Tren Maya, reporte de avances, 1 de agosto de 2022. En el tramo 1, avanza la construcción de la estación de Villa El Triunfo-Balancán, con la cimentación del edificio que recibirá los pasajeros, así como el mejoramiento del suelo en lo que será el patio de maniobras. También continúa el tendido de ductos de comunicación y energía a lo largo del terraplén. En el tramo 2, a la altura de Pomuch-Geselchacán, en Campeche, arribaron cuatro plataformas ferrocarrileras para distribuir rieles a lo largo del tramo. Con una grúa telescópica se realiza primero el acomodo de durmientes para que posteriormente las plataformas avancen en la distribución del riel. En el tramo 3, sobre la carretera Mérida-Campeche, avanza la obra de un viaducto cerca del municipio Humán con la excavación, armado de columnas y colocación de maderas para colados de concreto. Cerca de Mashcanú, Yucatán, sigue la construcción de un paso inferior vehicular que permitirá la circulación de vehículos por la parte superior, mientras el tren recorrerá el trazo por la parte inferior sin afectar el tránsito de la zona. En el tramo 4, cerca de la localidad de Sismichén, municipio de Chemash, Yucatán, se trabaja con equipos especiales en el espaciado y alineación de durmientes. Con estos equipos se agilizan tiempos en el proceso, alcanzando cada día de 600 a 800 metros de durmientes correctamente alineados para la vía del tren. Ya son más de 114.000 empleos generados en el sureste de México por el proyecto del Tren Maya. El Tren Maya avanza. El Tren Maya, 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 el